Los jóvenes deberían ser como, no sé, como más responsables, digo yo. Puede ser más como independientes, como más maduros, digo yo. Mi nombre es Daniel Giral Giral, tengo 24 años, me dedico a Coteroacán, Corabastos. Mi tiempo libre me gustaba pasar con mi familia, mi hija, jugar fútbol. Mi labor empieza a las 1 de la mañana, pues me levanto a las 12 y 40 y estoy terminando 11, 12 de la mañana. Por cuestiones de la vida yo, surgí el trabajo por los gastos que hay diariamente. Pues acá llegan la mercancía, llegan camiones, lo que hay que hacer es desocuparlos y entrarlos a la bodega. Y, por ejemplo, hay viajes que traen 300, 200 bultos. Pues a mí me gusta vestirme, no sé, ropa de marca. Así, darse uno sus gustos, como uno de joven, que uno trabaja pero uno también sea sus gustos. Siempre ver lo primordial es uno estar bien, estar cómodo, cumplir cosas que uno se propone. Pues aquí gracias a mi trabajo, me gusta ahorrar y pues gracias a Dios, sí, se me dieron las cosas y me compré mi moto. Pues digo que lo más bonito es con mis compañeros de trabajo y la forma de trato que le dan a uno aquí en el trabajo. Recochar y todo eso es lo que hace todo uno en el trabajo. Aquí en cinco años, pues a mí me gusta estudiar. La idea mía es, porque tengo mi hija y eso, mi idea es trabajar y mientras yo soy un apoyo para ellos, pues mientras nos acomodamos bien, pues yo seguir estudiando. Falta tiempo. Si ya con una familia, pues no es difícil, pero siempre es complicado por el tiempo y el horario de trabajo. Ser papá, una bendición y también tener una esposa, por ejemplo, yo ya estoy casado, es algo muy bonito, muy hermoso. Me gusta la salsa, vallenato, reggaetón, pero en especial la salsa. Uso mi celular cuando llego a la casa, acá en el trabajo, para estar comunicado con las demás personas y lo que pasa al tanto. Yo acá en mi trabajo realmente no necesito la tecnología, pues porque estoy con la gente, socializando, hablando. El apoyo de mi jefe ha sido muy bueno. Pues yo he pasado por momentos tan difíciles, él me ha dado el apoyo, me ha brindado su mano y todo. Y gracias a él también le agradezco mucho a él por darme, primero que todo, trabajo. Que hoy en día el trabajo es complicado conseguir. Mi nombre es Daniel Giral, tengo 24 años y yo también soy de Milenia. Milenia.